No, yo venía saliendo de Viterbay, de mi casa, y me topo con un camión, donde están desmontando comida, del plan social, y sale, son del plan social, porque yo hice las imágenes, y me topo con ese camión y estaba cogiendo unas imágenes, donde salió un dirigente del PLD a agredirme, verbalmente me estaba diciendo muchas cosas, que eso lo comprobé con su dinero, que yo no tenía que estar grabando eso, que eso era de él. De un pronto a otro sale y me apedrea, me pega unas piedras en el pie, las imágenes están ahí, te la van a ver. ¿En qué época fue comenzar con un machete de agredirme? En realidad eran tres jóvenes, sale uno ya de último, cuando me voy a montar el vehículo, y me agrede, o sea, me tira con un machete a mí, donde hay otro que me amenaza que me iba a dar un tiro si me quedaba ahí. Pero hay otra persona que me está diciendo de allá que si no me iba, que me iba a matar también. Esas son tres personas que trabajan con él, que están en las imágenes ahí, según yo las cogí, y un video también de un teléfono. No, no, yo llegué, yo estaba haciendo mis imágenes, ustedes van a ver el video donde yo estaba haciendo las imágenes, yo no entré a su casa, fue en la calle. Y se supone que si es un camión de comida del plan social, eso es del pueblo, eso es para darse al pueblo, eso no hay que encontrérselo a nadie. Entonces, ¿por qué él me agrede? Ustedes van a ver las imágenes donde él me tira, tres piedras me tiran, me pega una en un pie. Y me amenaza, el joven, el último joven me amenaza con un colín y me tira. Yo traté de tranquilizar la cosa porque temí por mi vida ahí en ese momento. ¡Suscríbete al canal!